Campas por el otro lado Para Campas, busca el mano a mano González Pires, viene Campas, busca el centro ¡Está! ¡No! Rizón a la mente, Campas A buscarlo Conor, que buena sesión para Campas Sale Chávez, vino al centro En la anterior, Báez, cuando volvía Campas Espera Módica, la pide Martínez va a Campas Se mete al área, sigue Campas al arco Se apoya en Toledo, jugó Panamal Corra Apertura para Campas Espera Bianchi, engancha Campas Tiene el tercero, Campas, golazo no Juan Carrillo y Quintana Y acá se... Viene otra vez Central, viene Campas Espera Bianchi, espera Infantino, buena maniobra 1, 2, el Udemancur Juan Pablo Varsky Y mucha gente en la pantalla de TNT Sport ¡Campas! Conor Toma Para Campas Se asocia Campas con O'Connor Lo que quería Russo La tiene Campas Que buena pelota para Chacón Y la tiene Lancha Para ganarle por velocidad Y también por supuesto A la espalda de Simón Para ganarle por velocidad ¡Campas! 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 ¡Campas!